Buenas tardes compañeros, mi nombre es Axel Damas y me dirijo ante ustedes en voz de nuestro líder Hipólito Mora Chávez. Les comparto este comunicado para hacer algunas aclaraciones, sobre todo de manera personal, acerca del apoyo que se les brinda a las auténticas ex autodefensas como Hipólito Mora Chávez y sus compañeros. Les confirmo las cuentas compañeros, que ahorita hace falta el apoyo para los gastos legales del señor Hipólito y de todos los muchachos que se encuentran ahí. Van a aparecer los nombres, que son Misael Orduño Naranjo, cuenta Banamex 0024767911519347. Pedro Campos Barragán, cuenta Coppel 10163549790. Les confirmo la cuenta de Verónica Mora Villanueva, sobrina del señor Hipólito Mora, confirmando esta aclaración porque me equivoqué en el video pasado, es la sobrina del señor Hipólito, es la cuenta Bancomer 01909094934. Le voy a pasar una clave de transferencia de esta persona, de Verónica Mora, que es clave interbancaria 012479001980949346. Bueno, aclarando esta duda que existía, compañeros, este apoyo es para los gastos legales, como les dije, por razones de que si Hipólito Mora Chávez ve por un bien común, tenemos que apoyarlo, compañeros. No podemos darle espalda. Y si este líder que tanto necesitamos como mexicanos, que ve por su gente, sin ningún interés mezquino y mucho menos económicos, por eso el apoyo de todos los mexicanos, nuestros hermanos muchacanos nos necesitan, necesitan líderes como estos y gente que quiera reconstruir el Estado tan golpeado por la delincuencia y son afectados tanto ciudadanos como empresarios también, que son los que mueven la verdadera economía del Estado, que dan empleos. ¿Qué necesitan los ciudadanos junto con los empresarios? ¿Qué es lo que necesitan, compañeros? ¿Qué es lo que verdaderamente les interesa? Es el bienestar de los michoacanos solamente, compañeros. Y ante esto les pedimos en voz de Hipólito Mora Chávez y en voz de todos los mexicanos y de todos los ciudadanos de la comunidad de Michoacán, al presidente de la Coparmex, Adrián Huerta, y al empresario, el señor Patrick Ed Devlin, que por favor, señores, den un poco más de presión al gobierno federal. Ustedes saben que don Hipólito está luchando por un bien común, que es la paz y la generación de la economía del Estado. Ustedes, que mejor que nadie lo sabe, por eso, este comunicado directamente a estos empresarios, al director de la Coparmex, Adrián Huerta, señor, Adrián Huerta, le pedimos de favor a todos los mexicanos, si ustedes dan presión al gobierno, créanme que los van a tomar en cuenta. Don Hipólito, necesitamos que esté afuera un líder como él, para que vea por la seguridad del Estado de Michoacán, que en tal golpeado se encuentra por la delincuencia en estos momentos. Que tomen las pruebas necesarias, otra cosa, compañeros, de manera personal, me dijo ante ustedes, vamos a hacer una campaña para apoyar a los jueces que vayan a llevar el caso, porque sabemos que el juez anterior estaba amenazado, por eso no tomó las pruebas. Pero ahora, compañeros, todos vamos a hacer una campaña a nivel internacional, en apoyo al juez, para que el juez haga justicia y dé el juicio que debe de hacer, un juicio justo a don Hipólito Mora Chávez. Entonces, director de la Coparmex, señor Patrick, compañeros michoacanos y mexicanos de todos los Estados Unidos del mundo, sobre todo de aquí de este país, hay que dar apoyo y brindarle una energía positiva a este caso. Y vamos a lograrlo, compañeros. Que pasen muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.